gigantes de la costa hola que tal mis amigos muy buenas tardes estamos con el trío pinotepa estamos aquí en una sesión de fotos y bueno detrás de cámara por ahí los amigos del trío pinotepa van a interpretar una melodía de su nuevo material discográfico titulado chilena pinotepa pinotepa que suena más o menos así pinotepa pinotepa linda tierra tropical eres un rincón de sueños para quien te sabe amar con tus calles empedradas que te anuncian al llegar al turista aventurero que te viene a visitar al turista aventurero que te viene a visitar les encanta pinotepa su rechuelo de cristal con su arena cantarina y en la ribera el palmar con su arena cantarina y en la ribera el palmar ¡Ay! 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 Donde la timidezita llega con carmo su andar A lavar su voz al banco, su cuerpo a refrescar Cacatubes de cretona, prados de verdes que ven Te divisas muy hermosa del Alto Gicaltepec Te divisas muy hermosa del Alto Gicaltepec Les encanta Pinotecua, su rechuelo de cristal Con su arena cantarina y en la ribera de palma Con su arena cantarina y en la ribera de palma Y que viva la costa con Pinoteca En el pintado del bosque canta la paloma azul En el toro gira el kiosco le contesta el abenú Cuando el sol llega al ocaso y oiga al ángel luz sonar Rezo por ti tierra mía, Pinoteca Nacional Rezo por ti tierra mía, Pinoteca Nacional Les encanta Pinoteca, su rechuelo de cristal Con su arena cantarina y en la ribera de palma Con su arena cantarina y en la ribera de palma Con su arena cantina y en la ribera de palma Con su arena cantarina y en la ribera de palma Pinotepa, Pinotepa. Continuamos por ahí, continuamos con más temitas, continuamos con más temas. Por ahí los amigos del trío Pinotepa están promocionando su nuevo material discográfico. Así es que bueno, por ahí nos van a interpretar otra bonita melodía. Así es, saludos a todos los que nos están viendo. Gracias por comentar. Comparta este video, comparta la página aquí con nuestros amigos Gigantes de la Costa. Saludamos pues a toda la audiencia. Ahorita no estamos viendo los saludos, pero posteriormente le vamos a escribir por ahí. Adquiera el disco, están los números ahí en nuestra página oficial, en el trío Pinotepa. Ahí está la publicidad, los números por los cuales puede adquirir el material. Son tres secaciones, de las que interpretamos fue esta chilena de Rosalia Zárate, una pinotepense que ya murió, es una mujer, la autora de la chilena Pinotepa, Pinotepa. Pues ahí están los números, pueden llamarnos a cualquiera de los números y le podemos proporcionar las 13 canciones.